¿Eh? Y no es por hablar de más Pero yo también no podría estar ¿Por qué me enamoré? ¿Y por qué fue de ti? ¿Por qué tuve que ser yo El que no pueda estar sin ti? Después te encontraré No te voy a defendir Tú eres lo mejor Que me ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué me enamoré? Salud para todos Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar ¿Por qué me enamoré? ¿Y por qué fue de ti? ¿Por qué tuve que ser yo El que no pueda estar sin ti? Después te encontraré No me voy a resistir Porque tú eres lo mejor Que me ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? ¡Ayuda! ¡Bravo! Muchas gracias Algo romántico Algo romántico Algo de los seis ¿Querés cantar una? Gracias.